...y el lanzamiento de Colectiv 2.0, todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya verás como sí. No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov. Más puertas cerradas. ¿Pero quién coño se dedica a cerrarlo todo? Sea quien sea, fijo que tiene una puta cerradura de combinación en el cagadero de casa. Estas puertas se abrirán por medio de un gesto simbólico durante la ceremonia. ¿Simbólico cómo? El sistema de espejos concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. A ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer. Prohibido el paso, unas tibias y una calavera Menudos ánimos, ¿dónde estoy? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles Podría lanzarles un PEM No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar, pero... ...más que una hipótesis Nunca había estado aquí ¿En serio? Qué raro En fin, a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos. No me toques los huevos. No me toques los huevos. ¿Qué estás mirando, mamón metálico? No me toques los huevos. No me toques los huevos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Entre otras cosas, pero ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder, no cabe duda. Pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. ¡Suscríbete al canal! 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 está todo listo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Molotov y su comisión quieren llevarse el mérito del trabajo de Sechenov dos días antes del lanzamiento? Así es. El fallo que provocó Petrov es un pretexto excelente para demostrar que el doctor Sechenov es incapaz de supervisar la instalación 3826 y por extensión la polimerización de la Unión Soviética. ¿Pero qué ha hecho mal el jefe? Todo es culpa de Petrov. Él hizo que los robots dejasen la instalación sembrada de cadáveres. Me temo que al camarada Molotov no le importa cuántas víctimas haya, igual que al camarada Sechenov. ¿Cómo? ¿Pero qué coño dices, guante? El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto. En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto, no el doctor Sechenov. Si fue él quien me mantó venir. ¿Pero por qué lo hizo? Piensa con lógica. Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo llegue a oídos del resto del mundo. Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto. Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos. Muy cierto. ¿Pero qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que, en teoría, los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible. ¿No es así? Sí. ¿Y qué? Esta es una lucha de poder común y corriente. En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles, arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera, el doctor Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos, incluido el gobierno. ¡Era! 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 ¡ No es viable mandar al ejército, hay demasiada gente Alguien podría filtrar información y se acabaría todo A la instalación solo cabría enviar hombres de confianza como la unidad Argentum que es leal a Sechenov Podrían colaborar con robots de combate y recuperar el orden en un abrir y cerrar de ojos Aunque ya lo sabías, ¿no? Pero, es que... A ver, cabrones carbonizados, no lo entiendo ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Porque el doctor Sechenov no puede desplegar tropas ni robots de combate sin autorización El politburo, todo lo contrario Hace cuanto está en su mano para que el gobierno no sepa qué ha ocurrido ¿Por qué crees que actúa así? ¿Porque sus enemigos le arrebatarían colectif? ¿Ahora que está terminado y listo para funcionar, que cualquier capullo con galones puede gestionarlo? Muy cierto, ya está preparado Basta con arreglar el fallo y darle a un botón Los genios, creadores e ingenieros ya han hecho su trabajo Solo queda recoger los frutos de su labor En otras palabras, ¿el camarada Molotov quiere encarcelar al doctor Sechenov por lo que ha pasado aquí para apoderarse de la instalación? Para ser exactos, quiere liderar colectif Pero, ¿cómo? Si entonces seremos todos iguales Algunos serán más iguales que otros Sé que los altos cargos del Partido Comunista tendrán más autoridad que los ciudadanos corrientes en colectif Pero está bien, alguien tendrá que tomar las decisiones importantes, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué alguien tiene que ser responsable de llevarlas a cabo? No es como si todos pudieran hacerse cargo de todo Todos es lo mismo que nadie Alguien debe llevar el timón y apechugar con las consecuencias, ¿no? Si todo el mundo se dedicase a discutir las decisiones importantes, nadie haría nada nunca Estarían todo el día hablando ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero nunca dejaría de debatir las decisiones más relevantes Pero colectif es una mente común Al fusionarse en un ser, la humanidad sabrá al instante todo lo que los demás quieren expresar Y en ese colectif singular La responsabilidad no surgirá por el miedo al castigo, sino por la conciencia ¿Alguien ha alcanzado ese nivel alguna vez? Incluso aquí, en la URSS, no somos perfectos Por no hablar del resto del mundo Tienes toda la razón Puede que el mundo no esté preparado para el lanzamiento de colectif Los líderes soviéticos lo saben Y por eso el partido tendrá autoridad discrecional especial en colectif ¿Y qué tiene de malo? Siempre ha sido así ¿Seguro? O siempre ha habido un líder indiscutible Un marionetista que tira de los hilos del politburo El consejo de ministros y todo lo demás ¿Me estás diciendo que va a haber un solo líder en colectif? Te estoy diciendo que la gente se conectará a colectif por medio de un neuroconector De un dispositivo pensamiento todo el mundo lo sabe El dispositivo pensamiento será para los ciudadanos corrientes Pero las personas con cargos de liderazgo tendrán conectores labrados especiales Que les darán mayor prioridad en la red Entonces los líderes también serán iguales Eso es bueno, ¿no? Efectivamente, pero colectif solo puede lanzarse por medio del conector alfa Es la clave de todo, incluso de la asignación de autoridad discrecional ¿Entonces el Dr. Sechenov tiene el conector alfa ahora mismo y el camarada Molotov quiere echarlo de la instalación para apoderarse de él? Exacto Todas las personas que han muerto aquí a causa de la traición de Petrov le importan poco al camarada Molotov Quiere hacerse con el control de colectif y por eso viene ahora mismo de camino Cabrones carbonizados nunca me quedan ¿Es que esta cosita es la responsable de que todo esté en manga por hombro? ¿Qué sitio más loco? Puedes subir a la superficie junto al espejo Por una vez tienes razón Seguro que llego al Nirvana antes de volver por donde he venido ¿Ya te has infiltrado en la VDNJ, camarada mayor? El cóndor de la comisión gubernamental ya ha salido de Moscú Llegarán en cualquier momento Si la comisión todavía no ha aterrizado aún nos queda tiempo, déjame trabajar en paz ¿Debo informar al Dr. Sechenov que sus solicitudes te impiden trabajar? Sí, y puedes informarle de cómo huiste de aquellos robots en la plataforma del Maglev en vez de ayudar No soy soldado, camarada mayor Hago trabajo intelectual, no manual Destrosar robots es tu especialidad El único trabajo que haces es taladrarme la oreja Ahora mismo solo me robas tiempo y entorpeces mi misión ¿Qué? Nada Ah, eso pensaba Tengo que acceder a la exposición ¿Cómo se abre la puerta? Parece que has perdido tu multillave Unos maleantes me han arrancado los antebrazos Error Falta el nodo manipulador requerido Puede iniciarse la función de apertura Vale, ¿dónde habrá perdido las manos? Te sugiero que empieces a buscar en este lugar Charles, ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales de Collective? Ya sabes, los que en teoría les van a dar a los del gobierno Lo que seguro que les van a dar parecen dispositivos pensamiento Pero tienen la carcasa de oro con incrustaciones de diamantes Y los científicos del equipo del Dr. Sechenov han recibido dispositivos distintos ¿Distintos? ¿Es decir que tienen capacidades diferentes? Conforme al plan del Dr. Sechenov Los burócratas y los funcionarios van a recibir dispositivos falsos Solo los científicos tendrán a su disposición conectores reales con autoridad discrecional ¿El jefe quiere liársela al gobierno? ¡Qué locura! ¿Cómo lo sabes? ¿De dónde sacaste tu guante neuropolimérico, camarada mayor? ¿Te refieres a ti? De manos del Dr. Sechenov Exacto Espera ¿Me estás diciendo que me dio su propio guante? El destino de la obra de su vida depende del éxito de tu misión ¿Y ahora qué? ¿Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de chatarra inútil a la máquina traidora que me mató? Sí, ya, tiene que sentarte como el culo No es tanto como me sienta, sino como me siento Estoy cabreado, lo rabia mi impabe y no me gusta Soy un tipo comedido, un hombre tranquilo Nos dijeron que los robots iban a sustituirnos Como trabajadores, quiero decir Pues efectivamente, lo han hecho Solo que masacrándonos a todos Menudos sustitutos En fin... Déjame en paz Solo quiero dormitar Solo quiero dormir ¿Si? Solo quiero relajarlo Que le警ten ¿Y ahora qué? Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de... No puedo hacer nada por ti. 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 Hay cadáveres por todas partes. Y ahí está el brazo de la teréscoba. ¿Qué hace ese pervertido metal? A tomar por culo. No pienso dejar ese chisme vivo. No puedo hacer nada por ti. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. ¡Multillave activada! ¿Y ahora qué? Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. ¿La hemos arreglado o estropeado? La teléscoba es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. ¡Me importa una mierda! ¡Mucho mejor! Con tu permiso, ahora querría dar un discurso. ¡Saludos, camaradas! ¡Bienvenidos al Centro de Exposiciones Pansoviético! ¿Pero qué coño farfullas? ¿De qué discurso me hablas? Si caminas entre cúmulos de cadáveres y hay sangre por todas partes. Mis algoritmos se glichean de horror. Pero mis bases de datos carecen de herramientas verbales y visuales para expresar miedo, espanto u otras emociones negativas. Me crearon para ser positiva y optimista en cualquier situación. La grotesca disonancia entre mi comportamiento y este entorno repulsivo me repugna. ¡Pero no puedo hacer nada! Ya veo. Supongo que nadie se esperaba algo así. Vale, robot, pon la VDNJ en modo de simulacro. ¿En modo de simulacro? Eso volvería aún más agresivos los sistemas de seguridad pasiva y física. Te pondría en peligro y podría implicar la muerte de los supervivientes, si es que queda alguno. Exacto, si es que queda alguno. Joder, esto es un cementerio. Cumple mi puta orden, robot. ¡Qué instrucción tan peculiar! Todas las personas del complejo han muerto a manos de robots, pero tú sigues sin Devne. Es muy sospechoso. Demuéstrame que eres humano. No obedeceré órdenes de un robot que se hace pasar por humano. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Haciéndome el harakiri? Tienes que superar el test de Darwin. Eso demostrará que eres humano. No me jodas, ¿pero qué test? ¿Y si te arranco la cabeza y ya, eh? Si no nos ayuda, tardaremos demasiado en activar el modo de simulacro. Me complace confirmar ese dato. Vale, quédate a gusto. Hazme el puto test de Darwin ese. ¿Qué tengo que hacer? Demuestra que eres humano, pionero Nichaev. Pon en el pedestal tres objetos que representan los tres grandes valores del ciudadano soviético. Arte, trabajo y vida. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocahueveces. Cabrones Cabrones No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y este, ahí, en pelota picada, como si no pasara nada Es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de Iridio Sabes que no se lo hizo a sí mismo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Menudo estropicio! ¡Esto no hay quien lo adepete! Mejor que mande a los limpiadores de inmediato No, un momento, si no vieron los limpiadores 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 Gracias. 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 Por mi unidad de refrigeración, esos pervertidos bigotudos se le habrán llevado a mantenimiento. Voy para allá. Este sitio era estupendo hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. Gracias. Vaya una cerradura y no me lo esperaba. Ponte cómodo, ¿quieres que te ha... No, para, por favor, para Ponte cómodo, ¿verdad? ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado, es un espécimen llamado Plush, o Hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Y cómo no, el brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. 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 Pestas. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. ¡Gracias! ¡Gracias! A joderse y aguantarse. Esa mala puta polimérica casi me liquida. Espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente. Según mis datos, el segundo recipiente está sellado correctamente. ¡Gracias!